Tú lastimaste mi vida Pero ya encuentro la razón Y también muchas salidas a este amor Que solo brotas finas Que hoy aprenden a sanar Y a curar todas mis heridas Desde hoy se acabó Todo mi sufrimiento Desde hoy se acabó Todo eso que yo siento Ya no vuelvo a sufrir En las cosas de amores Me voy a dedicar A disfrutar de placeres A disfrutar de mujeres A disfrutar de la vida Porque cuando entrego mi amor A mí siempre me vacilan Ya no me mato la mente Por amorcitos de Quinta Mejor yo voy y me enrumbo Allá en el club de las chicas Deciden morales Para antes pagar Desde hoy se acabó Todo mi sufrimiento Desde hoy se acabó Todo eso que yo siento Todo eso que yo siento Ya no vuelvo a sufrir En las cosas de amores En las cosas de amores Me voy a dedicar A disfrutar de placeres A disfrutar de mujeres A disfrutar de la vida Porque cuando entrego mi amor A mí siempre me vacilan Ya no me mato la mente Por amorcitos de Quinta Mejor yo voy y me enrumbo Allá en el club de las chicas Ya no me mato la mente Por amorcitos de Quinta Mejor yo voy y me enrumbo Allá en el club de las chicas A disfrutar de tus canales A disfrutar de tus canales Para los cómicos de Quinta Mejor yo voy y me enrumbo No te voy y me enrumbo Lá en el club de las chicas Gracias.